Al hablar en castellano, a ti, Miki, al roncero, al barandilla, aquel que se tiene que poner encima de un tamburete para que se vea, un tan Juanma y todas estas cosas. Os voy a hablar muy en serio. Habéis criticado a Piqué a muerte. Ahora quiero oír lo que le vais a decir hoy. ¿Entendido de papeles? Y a todos los que le silbáis cada partido, hoy os hará una lección de lo que es. Un hombre que tiene una familia sensacional, que tiene la vida resuelta, que tiene un negocio y que es uno de los cracks del Barça, el mejor equipo del mundo. Bueno, según vosotros el segundo. Pero yo te digo que el primero os da una lección de cómo se puede solucionar y hacer felices al otro país. ¿Entendido de papeles? Que hacéis coger asco al fútbol, asco a vuestras apreciaciones. Veremos a ver lo que ponen mañana los periódicos y veremos lo que ponen y lo que piáis vosotros por la parlante. Que nada más hacéis que insultar a Piqué y nada más tirarlo por el suelo. Que si tiene el ojo negro, si le han quitado la abuela y le ha caído la piñata. Ahí la verdad, ahí lo tenéis. Tanto que lo criticáis. Hoy por España le ha dado la victoria. ¿Entendido de papeles? ¿O qué tenía que hacer? El gol. Ramos. Pues si lo hubiera hecho Ramos, viu y bien. Pero lo ha hecho Piqué. Y eso os lo tragáis. Os lo tragáis bien. Aunque tengáis dolor de barriga durante tres días. Que lo vais a tener. ¿Entendido de papeles? Esta es la verdad. Os la vais a tragar. Sí, señor. Muy bien. ¿Ve, Jaume? Tranquil. ¿Ve? 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 ¿Ve?